Bueno amigos, como lo prometió el deuda, vamos a continuar con el trailer de nuestro cabezote. Yo aquí ya tengo mucho material adelantado, pero vamos a empezar las explicaciones de esto. Vamos a dejarlo de un largo prudencial, este no tiene un largo específico, ¿por qué no es a escala? Hay gente que lo trabaja a escala, les quedan muy hermosos, pero yo no trabajo con ello. Bueno, trabajo apuera y error, para que ustedes tengan un conocimiento de cómo se puede hacer, ustedes le van a cambiar muchas cosas, le van a quedar súper, súper mejor. Como todos los proyectos que me han enviado a ustedes, que les han quedado muy buenos, los han mejorado, y eso es, para mí es chévere. De ancho, vamos a dejarlo de lo que nos den las ruedas, lo que sobresalgan, estas sobresalen 14.5. Estas sobresalen 14.5, entonces vamos a dejarlo de lo mismo. Bueno, empezando, esta es más angosta, porque va con el complemento de las barandas. Ellas sobresalen acá, y aparte de eso, llevan esta otra lática aquí, o sea que tengo que hacerle ese incremento, que sería, este me representa la baranda, este me representa la baranda, este es el que nos va a sostener, y este es el que nos va a sostener, de ese ancho, bueno. Ahora, vemos que nos queda de 14.5. Entonces, continuemos. Ahora vamos a hacerla, ¿cómo la vamos a pegar? Yo utilizo este método, si ustedes lo tienen más práctico, me lo enseñan, genial. Yo busco un apoyo aquí, para la primera, la de acá arriba, y un apoyo para las laterales. ¿Qué serían en este caso, estos dos trabajos que voy a hacer aquí? Acá le dejé un centímetro, a cada lado, y un centímetro acá, que es el alto de esta. Entonces, como estas tablas tienen un centímetro, se la coloco acá, de base, acá abajo, para que me sobresalga. Esta y esta solamente son patrones, para que me den preciso lo que necesito, ¿sí? Esas las quito, a la hora de pegarlas, las quito, para que no me vaya a sobrar nada ahí. Bueno, lo mismo acá. Le colocamos esta de patrón, para decirle que la sacamos hasta ese lado, allí. Y le colocamos, en la parte de abajo, otra, para que nos diga hasta dónde va, van a bajar esta, bueno. Ese sería. Ahí ya podemos marcar, echarle el pegante. Pegamos primero esas dos, para que nos afirme, y luego ya podemos continuar. No está por demás, tomarle una escuadra, ¿sí? Para que no nos vaya a quedar deforme. Perfecto. Entonces, lo que yo hago es marcarle aquí, ya, ya tengo mis medidas, ya tengo la escuadra. Ahora sí le quito esta, y la marco, ¿dónde le voy a echar el pegante? Esta de acá abajo sí la voy a necesitar todavía, ¿por qué? Como se me puede mover ahora que le quede, que vaya a echar el pegante. Entonces, sí la voy a necesitar. Estos laterales no, porque pues ya queda la marca ahí. ¿Sí? Listo. Cogemos nuestro pegante de buena calidad. No les voy a decir la marca, porque ellos no me patrocinan. Mientras se nos pega esto, vamos a ir haciendo los ganchos. Para simular dónde van a ir las varillas. Una cosa, en la parte de arriba, vemos que queda al ras con los parales, ¿sí? Queda al ras. Acá abajo, si no sobra el centímetro, que es el que va a incrustar. Estos trabajos son muy bonitos. Me está gustando mucho esta clase de trabajos, porque empiezo a pensar a quién se lo voy a obsequiar. Pues a mi nieto, pues mi nieto ya tiene varias cosas que le he hecho. Entonces, pues de pronto se la voy a ir todavía no, no he decidido. Podemos ponerle el peso, ¿no? Una vez. Y les aseguro de que nos queda muy, muy bien pegadito ahí en ese lado. Vamos a ir haciendo los ganchos. Para la carpa. Yo aquí ya los tengo hechos, ya he hecho varios. ¿Sí? Estos no lo venden, venden unos cáncamos, pero son muy grandes. Es mejor, lo hacemos nosotros mismos. Tenemos este alambre. Que es de punto 3, creería yo. De 3 milímetros. De 3 milímetros. Entonces, sin cortarlo. Vamos a ver si es. Tenemos una pinza. Y. Él no sobresale todo acá. Sino que más o menos a la mitad. Para iniciarlo, ¿ven? Para iniciar la curva. Luego ya nos bajamos acá a este lado. Y terminamos. De hacerle la curva. Lo más cerrada que se pueda. Vemos como nos está quedando un arabesco. Lo devolvemos para que quede derecho. Ahí. ¿Sí? Vemos como queda. Lo cerramos si queremos. Lo cerramos un poquito. Si vemos que este lado nos queda muy largo. Podemos cortarlo. Ahí todavía podemos cortarlo. Una puntica para cerrarlo. Porque la varilla no es tan gruesa. ¿Sí? Mire que ahí le corté. Y me queda la opción todavía de. Cerrarlo. Y me queda muy bonita. Ahora sí ya. Lo corto. ¿Cuánto lo voy a cortar? Este es el que nos va a pasar aquí. No que nos pase de lado a lado. De lado a lado sería este largo. De un centímetro. Entonces lo corto menos. Menos. Y nos queda el gancho listo. ¿Sí? Estos son los ganchitos. ¿Cuántos son? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, por tres, veinticuatro. Veinticuatro a cada lado. Cuarenta y ocho ganchitos. No es problema hacerlo. Bueno. Bueno. Entonces aquí ya se secó un poco. Vamos a colocarle los otros laterales. Entonces acuérdense de que hay que abrir los huecos antes de colocarlas acá. A estos no los abrí. Pero entonces igual. Me queda fácil porque son los primeros. Bueno. Pero estos sí hay que llevarlos listos. Se me estaba olvidando. Pero bueno. Ya lo hicimos. Previamente he cortado estos taquitos que es el de 4.5. Para colocarlos. Aquí no estar midiendo cada vez que vaya a colocar un taco. Bueno. Entonces aquí ya lo voy marcando. Y los coloco todos ahora. Una sola. Un solo pegante para todos. Si lo sentamos un poco. Él no se nos va a correr después. Bueno. Si lo dejamos ahí solo encima. Él tiende a moverse. Entonces esa no es la idea. Él ahí ya no se nos corre. Cuando le vamos a colocar el peso para que nos ayude a pegar. Va a conservar la misma distancia que le hemos puesto. Bueno. Esto lo dejamos pegar ya. A este sí lo dejamos pegar más. Porque. Cuando esté bien pegadito. Le vamos a colocar los laterales. Listo. Ahí ya podemos colocar el de peso. Para. Que nos pegue bien. Bueno. Entonces aquí ya nos han pegado los. 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 Los palillitos. Ahora vamos a ponerle el tapa aquí. Y colocamos nuestras. Nuestras. Nuestras tablas. Bueno. Listo. Ahora está igual. Van con un centímetro aquí. De. De diferencia. Entonces. Las tomamos así. Bueno. Vamos a hacer la seña a todas. Aquí si necesitamos un tope. Para que nos quede. En. El punto preciso. Aquí la sentamos un ratico. Para que. Asorba un poquito el pegante. Después de eso. Ya no se nos mueve. Porque el pegante ahí encima. Queda. Viscoso. Jabonoso. Se nos puede mover. Mientras que aquí lo sentamos. No hay problema. No hay problema. Ahora sí. Listo. Entonces aquí ya tenemos. Lo que van a hacer las barandas. Están largas. Las dos cortas. Bueno. Muy. Muy en cuenta. Cuando hagamos. La primera. Bueno. Igual. Todo con. Que nos queda escuadrita. Bueno. Que nos quede una escuadrita. Y la segunda. Tenemos en cuenta. Que nos quede. A la misma distancia. Cada. Cada. Cada cosa. Que vamos colocando. En su lugar. Bueno. Que nos quede. A la misma distancia. De esta. Porque acordémonos. Que estas. Se juntan después. Sí. Aquí así. Estos laterales. Que le coloque aquí. Van. Con estos mismos. El mismo grosor. De estos palos. Entonces. Los colocamos. Y los vamos pegando. Para que nos quede. Donde va a entrar cada uno. Bueno. Vemos que ya están pegados. Bueno. Igual acá atrás. O adelante. Sí. Que nos queden ahí. Esto con que los vamos a sostener. Luego. Vamos a pegarle. De estas mismas tablas. Del mismo ancho. De estas. Se lo vamos a pegar acá. Sí. Las pegamos. Entonces. Cuando las vean pegadas. Ya saben. De qué ancho son. De qué largo. Bueno. Que más continuamos con este. Ahora vamos a hacer. Estos ganchos. Ya les dije. Como los hacíamos. Estos vamos a pegar. Vamos a colocarlos. De esta forma. Ya están listos. Ahí vamos a colocarlos. Aquí a presión. Así vamos colocándolos. En todo el recorrido. En todos los parales. Sí. Todos los parales. Ah. Que qué es lo que tengo aquí. De otro lado de aquí. Estas son las varillas. Listo. Las que van a entrar. En estos dispositivos. Sino que como no los tengo. Tengo que alinearlos. Tengo que acariciarlos. Para que entren bien. Él entraría aquí así. Sí. Fíjate. Ocho varillitas de estas. ¿Cómo las vamos a hacer? Vamos a tomarle la medida. El ancho. Del planchón. Sin. Esto lateral. ¿No? Solamente. De aquí. Hasta aquí. Cuánto nos mide el planchón. Aquí nos mide 13 centímetros. Este lo hicimos en el canal. Lo tenemos allí. Yo ya lo tengo dispuesto. A los 6 y medio. ¿Sí? Yo ya lo tengo dispuesto. A los 6 y medio. ¿Para qué? Para hacer esta guía. Con un radio de 6 y medio. Yo ya lo tengo aquí. Como les digo. Lo tengo dispuesto ya. 6 y medio. Trazo el semicírculo. Y lo corto. Y lo corto. ¿Sí? Miren cómo. Tres. La gira. Gracias.